La influenza es una enfermedad infecciosa que se vuelve más frecuente en la temporada invernal. Los niños y adultos mayores, al igual que las personas con alguna comorbilidad, se encuentran entre los más susceptibles a padecerla. Existen algunas variantes de este virus y en algunos municipios del norte del estado se han presentado casos, comentó Guillermo Islahuac Álvarez, director de la región sanitaria 1Norte Colotlán. A esta influenza AH3, precisamente que es una variante y que ha tenido presencia hospitalaria con personas que han sido hospitalizadas de forma temporal y también a personas de forma ambulatoria que han presentado un cuadro clínico más severo, un cuadro febril. A eso está vigilante y seguimiento al paciente para evitar un defendante. Hemos tenido detectados a través de esta prueba tipo PCR 20 casos en los que llevamos a esta temporada invernal. El director dijo que en esta temporada solo se ha registrado una defunción en donde se encontró la presencia de influenza. Añadió que continúan con la vacunación para prevenir la enfermedad. Desde Radio UDG Colotlán, Gonzalo Vela.